Hola amigos soy Raúl de maderareclamada.com Hoy vamos a ver como hacer el colgador para toalla de papel de cocina más simple del mundo Con una rama Que es algo muy simple pero vamos a hablar de otras cosas De que va a pasar con el canal, de que ha pasado mi vida Y de como vamos a seguir de ahora en más Así que bueno, si te interesa y tal, pues miralo hasta el final Ya le digo, el proyecto de hoy es muy simple Simplemente estoy solventando necesidades básicas de mi casa Como es tener el papel de la cocina colgado Además les voy a mostrar en que ando Una herramienta nueva que me compré Y cosas que vienen para adelante Lamentablemente estos últimos 3, 4 meses No he podido estar haciendo nada para el canal Les voy a contar por qué Cómo me agarró esto de la cuarentena, COVID-19 y nada más Y en que ando ahora Y cómo he logrado más o menos solucionar Para seguir de ahora en más con el canal Bueno, lo que voy a hacer hoy es muy simple Es una necesidad de la casa Es colgar el rollo de papel de cocina No tengo que, en vez de hacer algo muy rimbombante Voy a hacer algo muy simple Esta rama es de un árbol que se llama Rayan La corté hace 3, 4 semanas Era una rama que ya estaba seca en el árbol ¿Verdad? Y la voy a pasar con el rollo de cocina Y luego tengo esta cuerda de yute Que mi mujer tejió muy hábilmente Y la voy a usar para colgarlo Pero esto no es lo principal del video Obviamente, me van a decir Raúl, ¿qué estás haciendo? Eso lo puede, bueno, sí Lo puede hacer cualquiera Lo principal del video es Comentarles eso Que cosas muy simples A veces pueden ser una solución muy práctica Que puede quedar incluso bonita Y no necesitamos hacer cosas más rimbombantes Ni tener mil herramientas Para hacer algo para nuestro hogar Eso es uno de los temas que les quería comentar El otro lo vamos a dar luego Que es como vamos a empezar A armar el taller de cero Actualmente las que aplica el taller Van a ser muy distintas Porque no tengo un lugar Lo tengo que hacer De armar y desarmar Y poder guardar todo esto Porque vivo en una casa alquilada O sea que todo eso complica un poco Y entonces voy a armarlo en etapas Primero voy a hacer unos caballetes Una mesa de trabajo Todo que se arme, se desarme Luego iré consiguiendo herramientas Y todo eso lo irán viendo En los próximos videos a lo largo del año Bueno, historia resumida Yo vivía un lugar muy hermoso Un bosque en la montaña Como habrán visto en otros videos Pero que en invierno se convertía en Alaska Entonces con mi compañera de vida Y mis tres retoños Decidimos venirnos a la costa A la playa En esa mudanza A unos cientos de kilómetros Nos agarró el tema del coronavirus Del COVID-19 SARS o como le llamen Y los confinamientos Y toda esta historia Entonces Gran parte de mis herramientas O casi todas Quedaron allí En Manacaboyo Donde vivíamos antes Y bueno, acá estamos Empezando de vuelta De la forma que podamos Y por eso vamos a hacer Lo del taller mínimo viable Que además tiene que ser guardable Porque vivo en una casa arrendada Bueno, agarramos la rayan Simplemente la voy a cortar un poco Porque está más o menos mocha Con el único serrucho que tenía de momento Que era este, el japonés Si quieren ver Más información sobre este tipo de serrucho Tengo un video Donde explico más o menos su uso Y tal Corta muy bien Muy parejo Muy Muy fino La verdad Y por aquí Le voy a mandar el otro corte Como que corta muy simple Y queda perfecto el corte Realmente Si uno va a comprar un serrucho manual El serrucho japonés Es una opción a tener en cuenta ¿Vale? Lo del papel de cocina Ya lo vamos a ver en el uso Pero ya les digo que es así de simple Es esto Y colgado en un clavito No tiene más Pero bueno Ante nada Y esto Pues está fantástico Como un ejemplo rústico De cómo hacer Un colgador para papel de cocina Es algo muy básico Muy simple Que bueno Simplemente era la excusa Para hacer este video Este es mi banco actual De trabajo improvisado Que es un barril de roble De estos de vino Porque vivo ahora En una zona Donde hay muchas Vids, vinos y tal Todos saben que los vinos de Chile Son de los mejores del mundo Y esta es la primera herramienta Que me compré Esa caja enorme Y bueno Es una sierra Es una sierra circular Porque Como habrán visto en mis videos Para mí es una de las herramientas Más versátiles y prácticas Que hay en la Por lo menos Para como yo Entiendo la La carpintería Para mí es un hobby Yo no soy Ya lo he dicho mil veces La gente se piensa Que soy profesional Y tal No, para mí es un hobby Pero bueno He tenido muchas sierras circulares Muchas no Pero tres o cuatro He tenido Y al comprar esta Traté de minimizar Los errores del pasado Porque si La compré Nadie me la regaló Ni me la enviaron Pero Ojo eh Si alguien de Bosch De DeWall De Makita De cualquier marca de estas Está viendo este video Y quiere patrocinar mis videos No hay ningún problema Acepto máquinas gratis Acepto incluso descuentos Para comprar máquinas Lo que sea No hay ningún problema Ya saben Si alguien sabe por ahí Estoy en Chile Actualmente estoy en Chile Soy de Uruguay He vivido en España En muchos lados Mis videos se ven En varios países De habla hispana Y bueno Creo que tengo una audiencia ya Como para poder pedir esto En cámara Pero bueno Si alguien lo ve Y me quiere hacer este El favor Pues nada O alguien sabe Y lo quiere compartir Con alguien que sabe Pues nada Estoy a la espera Vale Les voy a mostrar Un poco más de la máquina No la he usado todavía Está Recién llegó Está en la caja Pero tiene varias cosas Que me gustan El modelo Digamos Ya lo había estado mirando De construcción muy firme Una mesa muy estable La mesa es la parte de abajo De la circular Digamos Lo que apoya Por eso he llenado Mesa El sistema de elevación Me gustó Parece bastante robusto Todo Esto por ejemplo Que cuando veíamos La review La Angel Les comentaba Que sobresalía De la mesa Y entonces golpeaba Con algunas guías Con algunos trabajos Aquí no Por ejemplo Vemos que hay Un trabajo De diseño Que no sé Que me gusta Es pesada Porque esta No es la versión Más liviana De las sierras Que hay Tiene un motor De 1600 Ya la hace un poco pesada Hay algunas sierras Que van muy bien Para trabajar Como la de Vol Que tenía antes Que tienen motores De 1400 O 1300 Que para la mayoría De los trabajos Están muy bien Esto es para frenar el disco Para cambiarlo Pero Son mucho más livianas Ahora estas También son mucho más Heavy duty Estas pesadas Como otro grande Aguantan mucho más La carga Yo soy especialista Yo debería testear Estas máquinas Porque realmente Yo hago todo Aquello que dice el manual Cuando usted en el manual Ve algo que dice No se debe hacer Lo hacen por culpa De personas como yo Yo experimento Con las máquinas Hago muchas cosas Que están Fuera de norma Digamos Fuera de todo De esto Y bueno Eso conlleva A que a veces Pues como todo el mundo La cago Y rompo una máquina O bueno El esfuerzo extra Digamos El De realizar ciertos trabajos Hacen que la máquina Termine En malas condiciones Así que bueno Esta es una máquina De la que espero bastante Y de la que vamos a hacer Varios videos Haciendo cosas muy entretenidas Con ella Y Y espero que nos dé Para bastantes años De De trabajo No es una máquina barata Pero tampoco Súper cara A mi aquí en Chile Esta máquina Me salió En el entorno De los 100 euros Que creo que está Súper bien de precio Yo la compré de oferta La compré con un 20% De rebaja Pero Siempre trato de aprovechar Y también venía Con la cajota Que en el proyecto actual Que tengo De tener un taller Móvil y guardable Eso es todo Amigos Y espero verlos En un próximo video De maderareclamada.com En el próximo video Voy a hacer una tabla de picar Ya la tengo hecha De hecho Tengo que editar el video Este Y vamos a hablar Un poco Aprovechando la excusa De la tabla de picar Como ya hice Una en el canal Mucho mejor Que la que voy a hacer ahora Que va a ser muy simple Este La voy a lijar Con La angular Que ya me han visto Hacerlo mil veces Pero bueno Voy a explicar Los pormenores De como se lija Con lijadora Bueno Con el angular Galletero Esmeril Como quieran llamarle Estos de mano Como se usa Para lijar madera Algunos trucos Algunas cositas Que aprendí en el camino Así que Los espero en el próximo video Aparte Hay un par de trucos más A partir de ahora Voy a tratar De en todos los videos Dejarles un truco útil Que va a estar aproximadamente Al final Cuestión de que se vean Todo el video Así que bueno Nos estamos viendo En un próximo video De madera reclamada Muchas gracias Por los minutos prestados Hasta la próxima